¿En qué momento decidís, pues yo voy a coger una guitarra, voy a coger un bajo, voy a ponerme, voy a coger un micro, voy a coger una batería? Y os dijisteis a otros, todos míos, pues yo voy a ser músico, me voy a dedicar a esto. Pues yo en mi caso me metí poco a poco, o sea, empecé a tocar la batería porque me gustaba, me pasaba todo el día dando el coñazo a la gente, tocando en la mesa, y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no pruebas a tocar la batería? Y me enganché y fue como una droga. Y luego, pues poquito a poco, pues hombre, como ya he tocado la batería, pues además coincidió que me empecé a meter a tocar la batería, empecé a meterme en el mundillo de la música, y pues nada, a los seis meses me metí en un grupo, y bueno, lo demás es una larga historia. ¿Pero? Sí, pues bueno, pues yo tenía un, tengo un primo que toca teclado y tal, y de hecho en un grupo se llama Union Pacific, luego fue Augusto en el tiempo, entonces yo cuando era muy jovencito, pues iba a verlos ensayar, y me empezó a gustar la cosa. Un día escuché un disco que era Mind in Japan de Big Perfect, y dije, bueno, pues ya está, ya se logró. Vamos a salir, y a partir de ahí, pues a pagar letras y a pagar letras, y así seguimos, pagándole. Continuemos con Nico, siguiente. Pues nada, yo creo que, pues ya por tener 13 años o algo de eso, me empezó a gustar esto. Bueno, antes, con 7 años, iba a clases de catequesis y tocaba la guitarra. Y nada, y me dio el puntillo con 13 años de hacer un grupo y esas cosas, en los barrios, en el cole y tal, y bueno, he empezado toda la historia, ¿no? Y siempre ha sido el rock lo que más me ha gustado, y poquito a poco, pues ir tirando y estudiando, y para arriba y para abajo, hasta que he llegado a los 65 años y sigo tocando. Bueno, ¿qué era uno? Pues yo también, con 13 años, 12, 13, me he llegado a Kavasutra una noche, y bueno, pues hoy en vez de masturbarme, voy a tocar la guitarra, ¿no? Me compré una guitarra eléctrica, de segunda mano, que era lo peor del mundo, y nada, luego me dejaron el Matching Outing with Matching, lo oí bien, y dije, mejor que no toque la guitarra más, porque para qué. Me voy a poner a cantar, ¿no? Y bueno, ya que estoy, entonces, no ha estado mal. Bueno, pues ya hemos hablado, como empezasteis a ser músicos, pues ya entramos dentro de Saratoga, y bueno, ¿qué grupos en cierta medida os han influenciado y, de cierta manera, configuran vuestro sonido, aunque tengáis su sonido propio? La verdad, me he ido por un café, me habéis visto desaparecer, pero tampoco tenía mucho que aportar, y desde la cocina llegan el Bluetooth a los auriculares. En cierta manera, era chapucero, era muy leído, pero era una forma muy exhaustiva, muy minuciosa de tratar una entrevista y de estripar, ¿no?, al músico. Me estoy planteando recuperarlo, ¿eh? O sea, las preguntas clásicas de mi rollo es el rock, pero clasiquísimas, o sea, esto lo hicimos, pues desde que empecé a hacer entrevistas en el radio, antes incluso de mi rollo es el rock, que el asunto se llamaba la sección más guarra por país u guitarra. Y hice, pues las primeras entrevistas fueron a Fito, Mamaladilla, Albert Pla y Rulo, de la fuga, cuando estaba en la fuga, pues esas preguntas clásicas caían siempre, más o menos, más o menos, más o menos, hasta el 2008, 2009 caían siempre. Y, oye, ahora escuchándolo así, pues me está dando cierta ternura, cierta nostalgia y no está nada mal. Bueno, venga, va, no te enrolle. Pues a mí en mi caso, bueno, en mi caso y en el de todo es un poco de todo, ¿no? Yo escucho, entre otros, yo escucho desde death metal hasta heavy, pasando por el jazz, por el hardcore melódico, lo hablábamos en la furgoneta, no te puedo decir. Me he influido un poquito de todo, además, a mí me gusta en mi estilo meter un poquito de todo, ¿no? Absorber un estilo que no tenga nada que ver y intentar adaptarlo a las canciones de heavy metal. Sí, más o menos lo mismo, también escucho de todo, siempre escucho de todo. Lo que pasa es que, bueno, con respecto a esa rotoga, pues quizá en un principio nos influenciaba todo tipo de música en este plan, porque con Mr. Big o incluso ahora en este tiempo más Single Masting o Symphony X, incluso Dream Theater, un solo grupo, a nivel rock es lo que suelo escuchar ahora y más me influencia, que más me gusta. Yo escucho música, pero no es en los nombres. O sea, empecé con Disparper y luego hay un montón de grupos. ¿Y continúa, supongo? ¿Eh? ¿Con Disparper? Hombre, sí, pero esta última formación no me dice mucho realmente. En mi Disparper es con Richie y poco más, ¿no? Pero, pues el mismo grupo, o sea, desde Lin Ciudad, desde Symphony X hasta Pantera, hasta yo qué sé. Mr. Big me encanta. Me encantaba más al principio que ahora, pero bueno, ahora no, el último. Yo estoy puntualizando que, o sea, yo debía tener una cara de pez que flipas, porque si ahora no tengo ni puñetera idea de rock internacional. O sea, me ha venido como un déjà vu del plan de decir quién es Richie. O sea, ahora sí que sé que él se está refiriendo a Blackmore, ¿no? Pero en ese momento, en ese momento decía Richie, Mr. Big, Symphony X. Y yo decía, ¿vale? ¿Quién son esos? Un concierto que me dejó Ger un DVD y lo estoy viendo fue muy bueno, pero vamos, es otro rollo. Bueno, ya, Leo. Pues ahora me gusta mucho Rockers y Freddy. Sí, ¿no? En serio. Pues me gustan mucho Pantera, me gustan Crystal Field, me gustan mucho Halloween, Judas Priest, soy yo de la otra formación, con Reaper, me gusta mucho Manowar, me gusta Ingrid Monskin, mucho, muchísimo, Symphony X. Me pasa un poquito como Adán y también un poquito como los demás, ¿no? Pero me gusta desde el Hard Rock, así blandito, tranquilo, puede ser, yo que sé, Bon Jovi incluso, hasta me gusta el Grinco, de ahí, algunos grupos de Grinco que me gusta y el Brutal Death. Manowar, sí, sí, está bien mola. Bueno, y ahora ya, pues, yo que sé, una pregunta muy típica y tópica, ¿de dónde viene el nombre de Saratoga? Pues es Saratoga al revés, significa AOTARÁS. No, porque cuando empezamos se nos ocurrían nombres, aunque ya lo hemos cortado, no nos gustaba ninguno y como no se nos ocurría más, pues volvíamos a vaciar la papelera y a buscar otra vez los papeles del día anterior y uno de ellos era este, que era Saratoga, pero no tiene por qué tener, bueno, si te pones a mirar qué hay, pues ya sabes, hay un portaaviones, hay una ciudad, incluso había un coche por ahí y tal. En nuestro caso, pues creo que es más de la fuerza del nombre a pronunciarlo, eso. Pero luego al final, la gente asimila un nombre con unas caras, un grupo y ya da igual, ¿no? Oye, obviamente el Eño o cosas así, no, madre mía, vaya nombre del grupo, pues sin embargo ahí está. Sí, sí. No tiene nada que ver eso. Nos gustaba la sonoridad del nombre y eso fue el que cogimos. ¿Su significado? No, no lo tiene. No, ya sabes, el significado, si el nombre podría ser adoptado, ya te digo, es un portaviones, etcétera, etcétera, pero vamos, es simplemente un nombre. Bueno, tú, Jero, y Nico siempre habéis estado, pero bueno, de unos años a esta parte pues han entrado dos miembros nuevos, bueno, miembros nuevos, pero que ya no son tan nuevos, ya están totalmente integrados en el grupo, entonces me gustaría contarme cómo, que me contarais cómo fichasteis a Leo y a Dani. Esa pregunta está bien, esta la recortaremos para ponerla en YouTube, pues voy a quitar mi careto, ¿eh? O sea, cómo entran Dani y Leo en Saratoga, pero esta está guay, me gustaría, me gustaría, me gustaría. Bueno, también ahora si escucháis mi radio es el rock, con todas las que me doy de profesional y de los cutorazos del medio, estoy todo el rato diciendo, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir una cosa, una cosa, una cosa, o sea, que todos tenemos nuestras coletillas de mierda, pero esta, la de me gustaría es, vamos, o sea, es todo el rato. Después de muchas vueltas y muchas historias de idas y venidas, de venidas pocas, de idas, más bien, ¿no? Pues nada, apareció Dani un día allí en el estudio de grabación, vamos, le llamábamos, hablábamos con él por mediación de un amigo, de Luis García y tal, y nos dejó impresionados, o sea, la primera, yo creo que fue el primero que probó. ¿El segundo? El segundo y lo que vino detrás no hacía falta, o sea, ni probar, ya no se encargó y... Esto será para él. No, el hecho es así, ¿no? Y luego con Leo, por mediación de otra amiguete, pues apareció y... Bueno, la misma historia fue una... Ahí hubo más gente, hubo más cantantes, más historias, pero luego al final él se empeñó, es muy cabezón, como en todo, y dijo, yo tengo que ser el gato de Saratoga y es la... o sea, lo mejor que nos va a pasar a ellos dos, ¿no? En el grupo. Y para vosotros dos, ¿qué supuso entrar en un grupo como Saratoga? Bueno, primero se paga una cuatro patas. Primero pasamos por caja y luego nos pusimos una cremita, que es muy buena. Valvulina. No, joder, pues la hostia, imagínate, macho. Claro, uno de los grupos que siempre se está escuchando, de repente haces la prueba y te dicen que eres el nuevo batería o el nuevo cantante, ¿no? Pues la hostia, verdad. Yo esa noche me costó dormir, desde luego. ¿Tienes algo que... No, cojonudo. A ti no te costó dormir. Bueno, si os parece, antes de hablar un poquito de Agotarás y de vuestros proyectos venideros, pues podríamos escuchar una canción en Mi Rollo es el Rock, una canción de Agotarás, por ejemplo. ¿Cuál me elegís? La que te apetezca. El 100me una, por ejemplo, yo qué sé. ¿Qué es el número? El 6. Sí, señor. No, el 6. El core de número 6. A sangre y ratas. A sangre y ratas. Escuchamos ratas, por ejemplo. Venga, por ejemplo, ratas. Que me parece que es tuya esta, ¿no? ¿Qué me puedes contar? ¿A quién va dirigida esta canción? Pues, bueno, en un principio iba dirigido a uno, no te voy a decir quién es, pero lo que pasa es que ahora nos hemos hecho amiguetes y ya no puedo decir quién es. Se ha reconciliado con nosotros. No, bueno, está... Se hizo pensando en esa gente que cuando empiezas te apoya mucho y son burroqueros y mujeres y muy enrollados. Y que luego, con el paso del tiempo, pues resulta que un buen día te los encuentras, están dirigiendo una revista o un programa de televisión y tal, y dices, joder, si a ti te molaba mucho lo que hacía, pues echan una mano y te dicen, pues lo siento, pero ¿dónde vas con esa pinta? Ya, los años no pasan en balda y tal y igual, y dices, como eres tan cabrón, ¿no? Con lo que eras tú y tal. Con el paso del tiempo ellos también se pasan de moda y lo ver esto es una mierda y, bueno, pues se da un poco la onda eso, ¿no? La gente que está ahí, que ya en mi caso he conocido muchos, que están dirigiendo el cotarro de algo, que te pueden echar una mano luego y resulta que lo que haces es un poco reírse. No, no te la echen, es que encima se mofan un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pues para eso nos reímos los otros reyes, ¿no? Bueno, pues si os parece, la escuchamos. Escuchamos. Y bueno, tras escuchar, rata... Y si os parece, la escuchamos. Bueno, el y bueno, lo estoy diciendo de todo el rato. Bueno, pues eso, que hemos llegado al Ecuador de esta charla con Saratoga de enero del 2003. Mi rollo es el rock llevaba seis meses de trayectoria, casi nada. Ahora llevamos casi veinte y no vamos a hacer ni un triste festival. Pero el festival lo desarrollamos casi cada día aquí en YouTube, donde, pues oye, no sé cómo lo tengo ahora, pero oye, que te puedes suscribir, puedes ir siguiendo todo el material que vamos subiendo porque es actual y también vintage, como esta charla con Saratoga, la cual, pues eso, he decidido video-reaccionar un poco porque así, pues, le iba quitando un poco de hierro al asunto, al chinorrismo del asunto. Saratoga presentando el Agotarás en Vilaseca da Sulcina, Tarragona, y nada, pues vamos a seguir, vamos a darle con lo que queda. Aquí la tengo, venga, pimba. Hablemos ya de Agotarás, bueno, un disco que salió el 1 de marzo, y bueno, pues cuánto han pasado ya, pues 1 de marzo, pues ya ha pasado casi un año. 10 meses, por lo menos. Y bueno, yo me remito a las pruebas, al referéndum, referéndum de la revista Helly Rock, en que, por ejemplo, pues se dice que es el mejor disco del año, grupo, cantante, bajista y batería. Bueno, segundo mejor guitarrista, pero también está la cosa, premio al mejor solo y para rompehuesos y mejor ritmo. Para tres era ya mucho. Sí, ya sería demasiado bueno, luego hay segundos puestos y tal, pero bueno, que el disco en definitiva ha pegado fuerte. Sí, sí. Me gustaría que me hablarais un poco de eso, de lo que ha supuesto Saratoga, bueno, Saratoga, Saratoga, Gotaraz, desde que salió hasta ahora. Para vosotros. Yo pienso que ha sido un cambio total, o sea, el día siguiente de salir el LP, ya tocábamos en directo, tocábamos en Sevilla, y fue impresionante el ver en la primera fila a esa gente cantando los temas del disco, ¿no? Ya se lo sabía. Se lo comentaba a Jero y a los demás, pues yo os había dado cuenta que lo tenía que lo cantaba, fue posible que a un día de haber salido ya gente que se le había comprado para cantar y tal, y bueno, a partir de ese día ha ido sucediéndose cada vez mejor, ¿no? El disco ha cojado muy bien, hemos escogido fans nuevos e incluso mejores, porque es gente muy maja, son gente joven que está dispuesta a seguir para adelante durante muchísimo tiempo, ¿no? Y van a estar ahí apoyando, espero que muchos años, ¿no? Cabe destacar, bueno, el disco fue un impacto desde antes de su salida, hace muchos años teníamos la suerte de, bueno, en esos tiempos, de contar en los 40 principales con el programón de Mariano Muniesa, que todavía está, pues, en activo en mariscalrock.com, pero Mariano Muniesa a nivel nacional los domingos de madrugada hacía un programón, el programón que ha hecho toda la vida, y una o dos semanas antes de la gotarás vino la primicia, recuerdo, pues, escuchar ahí el tras las rejas y el ratas, si no me equivoco, y ya decías, uff, uff, qué plus, ojo, vientos de guerra, el primer disco con Leo, fue absolutamente acojonante, pero agotarás, es, es nuestro peinqueo. Y, bueno, agotarás, para mí, sin duda, es el mejor disco de Saratoga, y va a costar muchísimo superarlo, porque a todos los niveles es un discazo. Ojo, opinión, morir en el bien, vivir en el mal, contete, casi, 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 lo iguala, a ver qué opinas tú.